Lamentablemente la familia de Cristian Nodal está pasando por una situación sumamente triste. Cristi Nodal, la mamá del cantante del regional mexicano Cristian Nodal, informó que uno de sus tíos lamentablemente perdió la vida debido a que se contagió del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Silvia Cristina, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó el siguiente mensaje dedicado a su tío. Anoche mi corazón se rompió de tristeza. Se me fue el pequeño hilo de conexión que tenía aquí, en la tierra con mi abuelita Mela. Se fue mi querido Benny, que más que mi tío siempre fue mi chipilón. Agradezco al cielo haberte puesto en nuestra familia. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también lo hicimos con todo nuestro corazón y nuestro respeto. Por siempre tu gran ejemplo de vida, alegría, lealtad y amor por la música, vivirá en nosotros. Teniendo en cuenta los momentos tan difíciles y tristes que hemos estado viviendo todos y cada uno de nosotros a lo largo de estos meses, la madre del cantante Cristian Nodal lamentó no poderse despedir de su tío, debido a que él partió porque se había contagiado de ese malestar. En su publicación podemos continuar leyendo. No alcanzamos a despedirnos mi niño, me quedé con la carta que le pediste a Santa Claus, tu acordeón. ¿Cómo extrañaré tu prudencia y tu inocencia para pedir las cosas y con la picardía con la que lo hacías? Nos faltó darnos carrilla porque el bicho nos alcanzó. Segura estoy que te hicimos muy feliz, como tú a nosotros. Gracias por tanto mi querido Benny. Siempre tendrás mi cariño aquí en la tierra y a donde quiera que yo vaya, siempre seré tu castinancio. Vuela alto venancio a los brazos de tu tan amada madre y a los de tu padre. Ahora cuídame tú de allá arriba. Yo me encargo de seguir pidiendo música y pedir todas tus canciones. Me quiebras el alma mi querido Benny. Abrazo a cada uno de mi familia. Lo siento tanto. A cada amigo que él tocó su corazón. Un gran abrazo. Descansa Venicio Jiménez Madrid. La suegra de Belinda difundió un par de fotografías así como un video en memoria de la pérdida de su tío Benny en la primera instantánea. El cantante sonorense, quien está utilizando una camisa rosa, usa en un retrato familiar, abrazando al tío Benny. A través de sus historias de Instagram, Christine Nodal quiso continuar con estos mensajes, agradeciéndole a todos y cada uno de sus seguidores por tanto apoyo y condolencias. Con una fotografía de sí misma, Christine Nodal escribió, 2020 me dejaste sin aliento y hasta sin cabello, pero no te llevas mi fe y mis ganas de seguir adelante. Aún tenemos mucho que festejar. Hace mal en el alma la partida de nuestros seres queridos, pero estoy segura que aquí en la tierra seguiremos celebrando la vida. Gracias por todas sus oraciones. Poco a poco voy saliendo adelante. Durante las fechas decembrinas de este año 2020, Christine Nodal compartió que lamentablemente a su familia había llegado este padecimiento. La madre del cantante detalló haber vivido un muy mal sueño durante estas fechas y se tuvo que enfrentar a una navidad muy diferente. Esta noticia por supuesto causó muchísima empatía con sus seguidores y los seguidores de Christine Nodal, incluso con la propia Belinda. Ella quiso dejar un mensaje en la publicación para demostrar el gran cariño que siente por la familia de su pareja. Ante esta pérdida, Christine Nodal quiso escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente, qué difícil es celebrar la vida después de tantas pérdidas. Christine Nodal hizo referencia a esto, ya que la pérdida de su tío se llevó a cabo un día antes de su cumpleaños. El pasado 11 de enero, la familia de Christine Nodal pudo celebrar su cumpleaños número 22. En redes sociales, la cantante pop Belinda también quiso compartir la increíble decoración con la cual lo festejaron. Ana Cuellar, la diseñadora de eventos, estuvo a cargo de la lujosa fiesta de Nodal, la cual tenía temática de Death Note, un anime que la pareja disfruta mucho ver. En las mismas redes sociales de Christine pudimos notar varios videos de Nodal festejando, soplando las velas del pastel, el cual estaba adornado con los personajes de este anime. Ante la triste noticia de la pérdida del tío Benny. Belinda quiso apapachar demasiado a Christian Nodal para que no estuviera él tan triste. Quiso hacerle dos pasteles, uno de Death Note y otro de One Piece, otra de las populares series que adora este cantante. A lo largo de estos meses hemos visto como demasiadas, miles y miles, millones de personas han perdido la vida a causa de este padecimiento. Por eso nosotros aquí en el muro de la fama aún te pedimos que por favor te cuides mucho. Esto no es un juego, las cosas cada vez están más delicadas, por favor ten paciencia y quédate en casa. Si en tu caso tienes que salir a trabajar, por favor respeta las medidas sanitarias, utiliza bien tu cubrebocas, lávate las manos constantemente y utiliza gel antibacterial. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.